Hola mis queridos amigos, Magdalena Mejía Pélez saluda desde un lago aquí en la ciudad de Kofavur en Islandia. Quiero mostrarles este lago porque es costumbre aquí que los padres, los abuelos se reúnan pues con los niños a echarles pues pan a los padres. Ellos pues saben esperar aquí. Hay diferentes puntos. Normalmente la mayor concentración de estos aves se encuentran pues en la capital que es Reykjavík y los niños acostumbran pues a ir ahí comúnmente. Pero últimamente se están haciendo muy populares estos puntos en donde hay menos concentración pues de patos, gansos y cismes. Voy a caminar por acá porque como se ven familiares y todo pues reunidos ya en otras ocasiones les he presentado pues este tipo de grabación. Pero lo quiero hacer ahora desde una tarde ya pues en donde se está acercando la primavera. Bueno, voy a tener que despedirme porque tengo como una nena y anda pues corriendo todo lo que da aquí y no me deja pues grabar tranquila. Pero yo soy Magdalena, Magdalena Mejía Pesig, amén. Canto por mis canales de YouTube, Instagram y Facebook. La nena acá es mi nieta y pues como lo ando cuidando. Di hola. ¿No quieres? Ok. Bueno, pues no quiso saludar. Pero nada, entretenganse pues con esta hermosa puesta del sol desde Copavur, Islandia.